¿Cuáles son las exigencias que se requieren para una motivación? La motivación está para poder sustentar de mejor manera la justificación de las premisas normativas y fácticas. O sea, si es que, por ejemplo, yo soy juez y voy a apoyarme y voy a proponer una interpretación de la ley que requiera el apoyo de algún autor, ahí lo tengo, por ejemplo. Si es que hay, por ejemplo, si es que lo hubiera. Si es que, por ejemplo, voy a emplear la prueba indiciaria, entonces puedo emplear el modelo propuesto por algún autor. Y va bien. Si es que, por ejemplo, voy a valorar la prueba científica, puedo apoyarme, por ejemplo, en el libro de la profesora Carmen, que está ahí, Carmen Vázquez. Eso. Pero no, por ejemplo, yo crear un modelo de valoración o de pronto yo ser quien, por ejemplo, me visto de la profesora Carmen Vázquez, por ejemplo, y yo doy la doctrina que se requiera. No es tanto así. Si es que yo fundamento bien por qué estoy empleando, por ejemplo, el libro de la profesora Carmen y los criterios para poder valorar una prueba pericial suficiente. Eso no es crear doctrina. Eso es apoyarse en ella para poder justificar bien y resolver mejor. Ahora, ¿y qué piensas acerca de lo que ha hecho también el Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal sí ha creado diferentes conceptos que luego han sido llevados a la doctrina y desarrollados en la doctrina. Bueno, esa etapa que el profesor Juan José Monroy Palacios, señor Múlti, ya un buen tiempo llamó la etapa academicista del TC, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que el TC, sí, es cierto, él decide casos importantes, pero eso no lleva a que él quiera vestirse de doctrinario, ni mucho menos. Peor aún, Sandra, cuando el TC ha hecho eso, ha hecho clasificaciones que le encanta hacer, por ejemplo, no tanto al colegiado actual, sí a los interiores, por cierto, para poder justificar el uso, por ejemplo, de su autonomía procesal, así llamada, que en realidad no es otra cosa que una violación de competencias constitucionales. En muchos casos. Sin realizar un adecuado juicio de constitucionalidad respecto de las reglas infraconstitucionales del Código Procesal Constitucional. Eso sí es moneda corriente. Y el juez se ha vestido de doctrinario para poder, claro, para poder pervertir este tema y ocultar qué es lo que realmente estaba haciendo. Entonces, no digo de que las doctrinas lleven, o sea, hacer doctrina lleve necesariamente eso. Digo sí de que en esa etapa se usaron las doctrinas para poder hacer eso. Entonces, pero en general yo me remitiré lo que dije antes. Me parece de que aún cuando tú estés decidiendo sobre temas de políticas públicas, como es el TC, por ejemplo, interpretación de derechos fundamentales, entonces no es necesario dar la definición de derechos fundamentales. Basta con remitirse a algún autor o dar la idea que ya se viene trabajando desde hace un tiempo. O sea, no es necesario yo, por ejemplo, crear una teoría de los derechos fundamentales para poder resolver un tema de derechos fundamentales. Yo como juez no hay problema. Pero luego que salgo de mi despacho y me puedo escribir un libro, bueno, ahí, bacán, ahí enhorabuena. Y bueno, también había una crítica que hacía la profesora Eugenia Ariano acerca de los últimos plenos casatorios. Y decía que, sobre todo en el último, criticaba mucho que se habían desarrollado de manera excesiva muchas instituciones jurídicas cuando el caso no ameritaba eso. Y claro, los jueces empezaron otra vez a hacer un desarrollo dogmático fuera del caso, fuera de lo que el caso exigía en ese momento. Yo me imagino que tu crítica también se extiende a lo que ha hecho la Corte Suprema a través de esos plenos. Sí, no, sin duda. Son sentencias, la gran mayoría sentencias de 80, 100 páginas, en donde la Corte Suprema pretende dar una clase de acto jurídico, de obligaciones, que es absolutamente impertinente eso. Eso no es necesario que la Corte Suprema... El problema ahí, Sandra, es que la Corte Suprema ha interpretado el artículo 400 de la peor forma que podía ser interpretado. La Corte Suprema interpretó que ese artículo 400 le permite hacer lo que está haciendo ahora. O sea, elaborar reglas jurisprudenciales prescindiendo de los hechos. Sandra, cuando un tribunal hace algo así, prescindiendo de los hechos, entonces, en realidad no importa mucho la complejidad fáctica del caso que ha sido materia de elección por parte del pleno casatorio. Me interesa mucho. Lo que interesa más es, de repente, demostrar conocimiento, cosa que no es necesaria porque si son jueces supremos deben conocer, y también, de pronto, generar uniformizaciones jurisprudenciales, pero siempre a partir de un tema abstracto, como si fuese un legislador, lo cual, en mi opinión, viola la separación de poderes cuando busca sustituirse, como el pleno sexto, en mi opinión. Entonces, yo veo muchos problemas con la propia práctica de la Corte Suprema respecto a los precedentes. No hay una buena selección del caso, y dado que no hay una buena selección del caso, no se trabaja con el material fáctico. Si es que se trabajase, entonces, eso sería mucho más rico porque los jueces de abajo dirían, ah, la Corte Suprema ha fallado así en un caso con estas particularidades fácticas. ¿Mi caso tiene también esas particularidades fácticas? ¿Sí o no? No. Sí. Entonces, tengo que aplicar la solución jurídica. Pero ahí es donde está la riqueza del derecho. Se amplía, se reduce, justamente, ese material fáctico. Pero, como a la Corte Suprema no le interesa, entonces, al juez de abajo tampoco le va a interesar. Y, al final, se cae en el problema de la profesora Eugenia. No interesan los hechos, no interesa mucho, en realidad. Entonces, es un problema. Es una excusa solamente para hacer lo que ellos... Exactamente. Tú lo has dicho. Es una excusa. ¡Gracias!